Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. La Corte Suprema ha determinado este jueves que bajo la ley de inmigración las personas indocumentadas que buscan cancelar una ola de deportación serán responsables de presentar la evidencia sobre su elegibilidad. Esta decisión afecta en particular a aquellos inmigrantes indocumentados que no cuentan con los recursos para contratar abogados privados que definen sus casos así como aquellos que han sido condenados por delitos menores. La discusión en la Corte Suprema se dio en torno al caso de Clemente Pereira, quien nació en México y entre los Estados Unidos en 1995 sin documentos. En noviembre de 2009, Pereira fue condenado por usar el número de seguridad social de otras personas para conseguir un trabajo, lo que está considerado como un delito menor. Su condena llevó a que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera una ola de deportación en su contra. Pereira transmitió la solicitud para que dicha ola fuera cancelada, pero un juez de inmigración negó su petición al considerar que había incurrido una bajeza moral. Los abogados de Pereira desafiaron la decisión ante la Corte Suprema alegando que el término bajeza moral era muy ámbito y que este humor nunca tuvo una oportunidad justa para exponer ante el juez como deportación a petería a su hijo, quien es ciudadano de Estados Unidos. Y pese a que Pereira llevaba 25 años en el país y a pesar de las dificultades que enfrenta a su hijo, este deportado, la Corte Suprema falló en su contra. La Corte Suprema concluyó que Pereira no cumplió con los requisitos. Y para presentar su caso ante un juez de inmigración, ya que debía comprobar que no estuviera condenado de ofensas criminales, que lo descalificaba la opinión escrita por el juez Neil Gorshaw, estableció que la ley federal requiere expresamente que las personas que busquen alivio de las órdenes de deportación legales demuestren todo lo contrario de ese aspecto de elegibilidad. Lou West, Stephen Bragerson y Amtoto Mayor y Elena Cagan estuvieron en contra de la decisión, ya que Pereira estuvo en Estados Unidos durante 25 años, del tiempo en que crió a tres hijos junto a su esposa. La conclusión es que la mayoría indicaron que podría ser una elegibilidad a las personas que buscan evitir la deportación depende de las diversas prácticas de acusación de los fiscales estatales, provocando así que la aplicación de la ley de inmigración sea menos justa y menos predecible. De acuerdo con USA Today, en contraste al fallo contra la pedida de la Corte Suprema establecido en otras ocasiones que los delitos menor no deben ser causados automáticamente por deportación. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Inmigración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.